Compañeros, buenas tardes, aquí su abidor Víctor Bugarín, aquí estamos en la bonita ciudad de Culiacán, Sinaloa, Gran Derry de 100 mil Este es el día, el Derry Millonario, un Derry muy muy bueno, muy buenos partidos, le quiero desear suerte a todos los partidos No, 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 que suerte, saque el foa Víctor, como que suerte, saque el foa Víctor, el Víctor que lleva dentro No, no, humildad, humildad Vamos a echarle ganas, a lo mejor a que no vaya bien Víctor, no, saque el foa Víctor No, 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 si, si Víctor, ¿qué hago? Tranquilo, tranquilo Víctor, saque el Víctor que lleva dentro Vamos a ganar a 5 al hilo, a 5 al hilo ¡Eso! No nos vamos a repetir con nadie Y vamos por todo Ni que fuera pastel Ni que fuera pastel A 5 al hilo, todo limpio, se me hagan de 5 minutos Señores No se crean señores, bendiciones a todos, puro cotoreo Señores, crean al mejor, vamos bien hecho Vamos bien enfocados A echarle ganas Y vamos con todo Dios me lo bendiga a todos